Artículo 142, anuncio que se abre la discusión, representante Víctor Correa. Muchas gracias, señor Presidente. En el artículo 142 se habla sobre las cuentas maestras, que es donde se giran los recursos del Sistema General de Participaciones. Dentro de este artículo, lo que están diciendo es que los excedentes que generan estas cuentas pueden ser utilizadas para una serie de fines dentro de las empresas sociales del Estado, entre los que incluyen fines, a mi parecer lo hables, de saneamiento fiscal, inversión en infraestructura, pero abren la puerta en uno de los parágrafos a continuar a través de estos recursos con los procesos de liquidación de la red pública hospitalaria. Y aprovecho este artículo, señor Presidente, para mencionar una lucha que vimos el año pasado como bancada antioqueña para que se aclarara un limbo jurídico en el que nos había metido el Ministerio de Hacienda y el Consejo de Estado que no permitía que muchísimos hospitales de Antioquia pudieran utilizar los recursos para los planes de saneamiento fiscal y financiero y tampoco los recursos de los cuentas maestras para sanear sus finanzas. Y esta es la hora, que habiendo tenido todo el compromiso de la bancada antioqueña, habiendo llegado a los acuerdos con el Ministerio de Hacienda, no se ha podido, señor Presidente, que se destinen los recursos para que estos hospitales puedan ser saneados y no se ha podido tampoco que se aclare desde el Ministerio de Hacienda el limbo jurídico en el que han metido a estos hospitales y que los tiene al borde del cierre. Barbosa, Antioquia, solo con los recursos de las cuentas maestras podría salvarse financieramente con un déficit que tiene grande hoy, pero como el Ministro de Hacienda dice que su hospital no es público, sino que es privado, pues no le permite que utilice los recursos y ahí es donde estamos en ese embrollo. Entonces la eliminación va en virtud de que continúa abierta la puerta para la liquidación de hospitales. Muchas gracias, señor Presidente.